De que vamos pa' la mila, to' lo hicimos pa' joder, pa' perrear, pa' meter, pa' guayar, pa' sobarte ese jean que te vayas a tirar, le les tiro las barras, la quieren copiar, quieren tirarse pa' acá, pero pa' acá no les da. Cuando llegue a mi combo ven que no existe similitud, mucha oscuridad en el fondo yo les apague la luz. Las nenas en la pista, actrices de Hollywood, yo y mi resorcista le vamos a sacar el espíritu. Ellos se tuercen, pero aquí seguimos sólidos, yo soy la para, el mayor, el fenómeno. Le dicen Dester porque estoy meneando el químico, solo veo los moraos, soy un maldito daltónico. Después de la cama, vamos pa'l suelo, caramelo, ¿qué más hago si tienes el culomelo? Trabajando como perro pa' vivir como gomelo, tirando contra y me dicen canelo, bitch. Las cartas encendidas en la club, andan en ganja, toman alcohol, ey. Nosotros en Villapique con la presión, no perreo, el botelleo, yeah, yeah. Las cartas encendidas en la club, andan en ganja, toman alcohol, ey.